A mí hay siempre otro de los platos en los que me siento muy a gusto, es en el mundo del kebab, pero vegetal. Tenemos un poquito de pan de comino, que nos va a valer de soporte. ¿Qué pan es? Es un pan de comino. Sí. Es una oblea hecha a la plancha. Vamos a alinear. Un yogur. Habanero. Un yogur habanero. Un yogur habanero. Un poquito de lácteo. Este pica mucho, ¿eh? Sí, sí. Ahí estamos. Ahí está. La Habana y Grecia. Esto es un viaje. Otra de las pasiones que hay que tener en esta vida. Y más en esta temporada del año. Vamos a poder disfrutar. Lo pegas, ¿eh, digo? Sí, me gusta. Pelarlo. Vamos a ver si conseguimos colocarlo en el plato. Otro truco también, ¿eh? El higo con una botita de sal. Perfecto. ¿Eh? Porque le va a ayudar otra vez. Va a sacar los líquidos del higo. Nos falta un truco otra vez. Más viajes todavía. Más viajes. Estamos en el kebab, nos hemos ido hasta Grecia y hemos colocado un higo traído de Maruri, de esa higuera que tienes ahí en casa. Y ahora sería un toque de hummus. Hummus, ¿eh? Le devolvemos, cerrando ahí, cerramos, otra vez un toque verde, y cerramos con nuestro yogur. ¿Esto me dejas probar, también? No se me olvide nunca. Ahí tienes, un kebab de un higo. Precioso. ¡A toque! ¡Preso! ¡Vaya! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo!